Buenas noches. Me permito informar que en días recientes elementos de la policía especializada adscritos a la Fiscalía de Trata de Personas dependiente de la Fiscalía General del Estado llevaron a cabo la detención en flagrancia de Mauricio N. por su probable participación en la Comisión del Delito de Trata de Personas en la Modalidad de Explotación Sexual así como también fueron rescatadas tres víctimas del sexo femenino, entre ellas dos menores de edad. Ante tales circunstancias y con los elementos de pruebas suficientes, el Fiscal del Ministerio Público llevó ante el juez de control al referido imputado a quien le fue calificada de legal la detención y dentro del término legal, hace unos momentos le fue dictado el autovinculación a proceso por la Comisión del Delito de Trata de Personas en la Modalidad de Explotación Sexual así como también imponiéndose como medida cautelar prisión preventiva por lo que dure el proceso y cuatro meses de investigación complementaria. Con estas acciones, la Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía de Trata de Personas continuará implementando todas las acciones necesarias para prevenir y combatir el delito de trata de personas para proteger la seguridad y tranquilidad de la sociedad. Muchas gracias.